amigas 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 hola amigas hoy tenemos vestidos largos para el verano vestidos largos y con el rap de barolay porque estamos en verano hay sol entonces chicas divinas y amigos que también tengo amigos en el canal o no vamos a ver los fracos con los vestidos largos para el verano bienvenidos a mi canal no olviden suscribirse y darle el like así ya vuelvo con los secretos de marolay aquí vamos con el primer fra este es un vestido naranja largo se amarra el cuello excelente escote de una tela a mí me encantan los vestidos que cuando te pone un vestido que estira marca tu figura entonces este vestido viene borrado borrado no es claro o sea no se trasluce no se marcan los la ropa lo que tú te pones abajo brasiles ni partes no se trasluce es completamente borrado largo tiene abertura a los lados y los colores colores de chat para ahorita para el verano que más que estos colores brillantes este vestido está regio y cuando los ven ahorita pues chicas divinas aquí tenemos miren este vestido que hermosura tú te lo puedes poner así tú te lo puedes poner así es una calidad es algodón 100% algodón y qué dicen de estos colores trae aquí resorte largo con este hermoso estampado la calidad esto si no estira respira es un vestido miren la calidad algodón fresco porque ahorita en el verano nos da muchísimo calor queridas chicas divinas entonces ahí lo tienen yo le puse un cinturón y ustedes lo van a ver tu confeccion para la playa para salir regio este es el vestido del boom para mí este es el del boom este es espectacular atractivo chicas divina miren mejor viene cruzado atrás tiene resorte no se baja y miren qué secreto miren qué sorpresa miren los huecos que tienen los rotos o el destapado suena mejor roto no suena como ordinario el destapado al lado entonces es que aquí que hace ver la cintura más pequeña si que estiliza la figura y su calidad también viene forrado no se trasluce miren trae un zorro como les digo a mí me encanta otra vez los vestidos que estiran este es uno de mis favoritos me encantan los colores la combinación de azul y amarillo lo pueden ver llama la atención de verdad que si nosotros no aprovechamos el verano para poner los colores mija nosotros estamos en el verano es donde tú te puedes poner el ya tú sabes el fraco los colores aquí aquí esto sí como les digo siempre maron hay sus secretos están los secretos pero este vestido es un vestido simple en realidad si lo ven es simple miren el corte no tiene nada nada manga sisa es en licra algodón es una licra algodón largo con una abertura a un lado no he forrado pero tiene una tela muy fresca pero mírenlo ahí como luce es complicado este vestido tiene las 3b bueno bonito y barato y te hace ver con el traje espectacular y que va a ser una combinación de blanco con negro ok miren esto miren esta combinación de colores miren esto este es uno de my baby vestido uno de mi bebé este vestido es un vestido de una diseñadora colombiana su manga sisa miren este nudo que tiene aquí miren este corte en línea esto en línea y aquí termina en sirena o campana viene bien ajustado medio paso y aquí termina en campana y aquí este nudo oh my god esto este es el toque este vestido es sencillamente bello ok aquí vamos este vestido es el último de todos pero por algo lo dejé de último este es en seda pero es un vestido elegante para el verano con colores no necesita planchar pero si tú te pones sandalias te ves si te pones unos zapatos pequeños te ves espectacular si te pones unos zapatos altos por supuesto te vas a ver viva divina entonces aquí vamos miren los colores miren la calidad de tela es en seda lo pueden ver trae su corte en b este cuello se puede usar parado se puede usar así a pesar que es de seda y tiene colores es elegante porque en el verano con colores también nos podemos vestir elegante chicas divinas si o no entonces aquí les presento este diseño abierto a los lados muy poquitos atrás como pueden ver trae unas unos prenses en línea y es de seda pero es fresco no hace nada de calor él hace su rato entonces ahí la dejo amigas amigas estoy feliz miren donde estoy este es un sitio espectacular increíble con el sol de holanda que hace tiempo no teníamos sol no olviden de suscribirse si les gusta mi canal no olviden de tocar la campanita y no olviden de seguirme porque el próximo video tenemos algo espectacular bueno los quiero mucho bye y y eso es todo por hoy mis queridas chicas y amigos entonces no olviden suscribirse tocar la campanita y dame el like y nos vemos en el próximo video con los secretos de Marolay besos no olviden que Marolay los quiere mucho dios los bendiga y nos quedamos así con el plato de Marolay bye